La Administración Municipal de Salado Blanco, liderada por el alcalde Luis Antonio Bambagüe y en coordinación con la Secretaría de Planeación, continúan con el mejoramiento de las vías terciarias. En esta oportunidad les corresponde a las veredas Las Pitas, La Palma. El personal encargado de la maquinaria trabaja incansablemente con el propósito de brindarles comodidad a los habitantes que transitan por este importante sector. De igual manera, se seguirá realizando con las veredas que requieran la intervención de este servicio. Así, estamos generando un desarrollo vial en nuestro municipio. Hagamos un pacto por Salado Blanco.